Esta es la cumbia del pedal, nacida en el 2011 en alguna carretera de México y dice más o menos así. Para todos los ciclistas de México y del mundo, no a la guerra en subirula. Cuando me subo a la bici, le doy a los pedales, siento la libertad. Paso por la playa, pasando por Huejutla, siento que puedo volar. No contamina y ayuda al corazón, en lo bueno siempre está la solución. Andando en la rila se aclara la razón, es ejemplo para esta generación. Este bosque urbano necesita de una mano, mejor dicho de un pedal. Súbete a tu bici, ya verás que sí, si la conciencia se va a despertar. Si se sube un uno o se sube en veinte, estarás ayudando al medio ambiente. Si se sube en cien o se sube en mil, estarás ayudando a tu país. Merci beaucoup, merci beaucoup, aux aventures du vélo. Pas que c'est duro, pas que c'est duro. Equilibre la balance contra la guerre. Sons la balance contra la maladie. Sons la balance contra la indiferencia social. No a la guerre. Huey o vélo, huey o vélo. Este bosque urbano necesita de una mano, mejor dicho de un pedal. Súbete a tu bici, ya verás que sí, si la conciencia se va a despertar. Si se sube en veinte o se sube en cincuenta, seguro baja la delincuencia. Si se sube en mil o se sube un millón, tendremos un mundo mejor. Arriba de la bicicleta, de la vírula, de la yegua, de la rila, de la baica, te push, kawaios. Siempre tendremos un mejor lugar para vivir y coexistir. Que vivan los ciclistas de México y del mundo. Gracias. No a la guerra. No a la guerra.